Y para ello, para ya entrar en la parte final de mi charla y entrar si quieren alguna pregunta o respuesta, les cuento un cuento muy rápido. Quien me conoce sabe que cuento cuentos. El cuento del maestro chino que va paseando por el bosque con sus alumnos, su discípulo. Un maestro que está meditando, resolviendo acertijos, koans, que se llaman, y vienen resolviendo algunos temas metafísicos y de pronto les dice el maestro, mira, por ahí se ve una casita, vamos a tocar la puerta de esa casita que nos abre. Van, tocan a la puerta y sale un buen hombre y buenas tardes, el que fue a ayudar es un buen hombre. Somos el maestro, el alumno, venimos paseando, meditando por el bosque, vimos su casa, nos quisimos venirle a saludar, literalmente. Hombre, pasen por favor, les ofrezco un vaso con agua, perdónenme que no tengo otra cosa que ofrecerles, pero por favor pasen. Oigan, ¿y a qué se dedican? Pues miren, la verdad es que tengo una esposa, dos hijos, que se dedican a vender leche los miércoles que hay en un mercado en el pueblo más cercano. Tenemos una vaquita, nuestra sagrada vaquita, que nos da leche, que nos alimenta, que nos deja obtener recursos para podernos vender. Y pues bueno, ahí va la vida, ahí va la vida. Veo, le dice el maestro que es usted muy pobre. Sí, pues la verdad es que la vaquita no nos da más, no tenemos para más. Y pues bueno, ahí va la vida. Oiga, ni le quitamos mucho el tiempo, nos vamos, oiga, muchas gracias, estaba yo limpiando el estampo, gracias, que le vaya muy bien, gracias por el vaso con agua. Salgan el maestro chino y el alumno hacia el bosque, se internan en el bosque y ya estando ahí le dice el maestro, escuchemos los silencios del bosque y pernortemos en el bosque, vamos a pasar la noche. Sí, maestro, como usted me lo ordena, se quedan, duermen y a medianoche se levanta el maestro y le dice al alumno, quiero que me hagas un favor, ve a la casa del buen hombre, tomas desde el cerro la vaca, para que no haya ruido, abres el establo y me la traes. Sí, maestro, cómo no, va por la vaca, hace lo propio, finalmente se la lleva y el maestro después de recibir unas palabras, el mandarín, que no repito porque mi pronunciación no es muy buena, el mandarín le da una patada y sale volando la vaca en un peñasco y mata a la vaca, se muere. Y el alumno se le queda viendo al maestro como de, maestro, ¿qué hizo? Emprendamos nuestro camino de regreso al monasterio y sí vamos, y se van de regreso. Pasa quizás un año y medio, dos, repiten la hazaña de ir al bosque, meditar, ir caminando, el maestro vuelve a ver la casa y le dice, mira, ahí está la casa del buen hombre, ¿qué te parece si vamos y tocamos? El alumno le dice, maestro, comprémonos, vamos a la que sigue, mejor no vaya a ser teatro. Finalmente van, tocan a la puerta, ven que está pintado el quicio de la puerta, tiene algunas florecillas ahí, nuevas, abre tu nombre, hombre, qué gusto verlos, cómo están, pues igualmente, ¿qué ha sido de usted? Pasen por favor, les ofrezco un vaso con agua, una manzana, entran, empiezan a comer una manzana, cuéntenos cómo le ha ido, pues mire, fíjense que tuvimos una pérdida terrible por aquellos días en que ustedes vinieron, la vaca se despistosa, seguramente mi hijo dejó abierto el corral, se salió la vaca, fría negrina, seguramente en la noche no vio y cayó en el despeñadero y se mató. No me digan, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues mire, la verdad es que entramos en una terrible depresión, mi esposa lloró varios días, mis hijos inconsolables, porque además queríamos mucho la vaca y como usted sabe, era nuestro sustento. Finalmente lo que decidimos fue ir a vender lo poco que nos quedaba de leche, de queso al mercado, mi esposa sacó una vieja receta que su abuela le había dado de un pie de manzana. Uno de mis hijos empezó a aprender a sembrar hortalizas, nos compramos con el dinero una gallina, un gallo, hoy estamos vendiendo un poco de huevo, tenemos una hortaliza por ahí que ya produce zanahoria, papa, apio, fin. A lo largo de este tiempo hemos aprendido a hacer paiz de manzana, ahora vendemos también paiz de manzana en el mercado, ya nos compramos una pequeña cabra, estamos por hacer queso de cabra, conejo, en fin, pues ahí vamos y evidentemente lo que queremos hacer es comprarnos una vaquita. Ahí vamos. Oiga, pues qué bien y le quitamos mucho tiempo. Con permiso, gracias por la manzana y que la pasen muy bien. Se van el maestro y el alumno, fin de la historia. Reflexiones en torno a esto y trato de ligarlo con el tema de la prevención, del lavado de dinero, del compliance, de la corrupción. A veces la realidad que vivimos todos de alguna u otra forma en una u otra forma, en una u otra lugar, en las oficinas, en las relaciones personales, preguntémonoslo a veces, oye, ¿cómo va el matrimonio? Oye, ¿cómo va el negocio? Ahí la llevo. Oye, ¿cómo va? Haciendo lo que se puede. A veces necesitamos matar a la vaquita. A veces necesitamos, antes de que la vida nos mate a la vaquita, antes de que la vida nos acude y nos diga, ¿qué crees que esa conformidad que tenías de alguna manera te va a llevar a cambiar ciertos temas?